Arquidiócesis de Sucre Fue denominada como Arquidiócesis de Charcas, el cual fue el nombre original de la ciudad Sucre o Arte de la Plata, en la provincia eclesiástica más antigua, ubicándose en el departamento de Chuquisaca, Bolivia, siendo sufragáneas las diócesis de Potosí y Tarija. Fue erigida diócesis el 27 de junio de 1551 por el Papa Julio III como sufragánea del Arquidiócesis de Lima. Fue elevada como Arquidiócesis el 20 de julio de 1609 por el Papa Pablo VI y fue reconocida como sede primada de Bolivia el 11 de febrero del 2021 por el Papa Francisco. En la actualidad figura como primera autoridad eclesiástica Monseñor Ricardo Centellas, arzobispo de Sucre, primado de Bolivia, consobispo auxiliar Monseñor Adolfo Vix. Fiesta Patronal Inmaculada Concepción de María, celebrada la primera semana de diciembre. Consta de tres vicarías, Sintis, Frontera y Guadalupe en la ciudad. La Vicaría de los Sintis, con seis parroquias, Camargo, San Lucas, Culpina, Incahuasi, Las Carreras y Villa Bessia. La Vicaría Frontera, Llamparaes, Tarabuco, Sudáñez, Presto, Icla, Redención Pampa, Padilla, Serrano, El Villar, Alcalá, Sopachuy, Azurduy, Monteagudo, Huacareta, Muyupampa, San Juan del Pereí, Tardita, Sudáñez y Tomina. La Vicaría Guadalupe, con veintitrés parroquias. Santo Domingo, Cristo Rey, Sagrada Familia, San Clemente, San Francisco, San Francisco Solano, San José, San Juan de Dios, San Lázaro, San Matías, San Miguel, San Pedro, San Roque, Santa Ana la Recoleta, Santísima Trinidad, Buen Pastor, Santiago Apóstol, Santa Rosa de Iotala, Río Chico, San Andrés de Poroma, Madre de Dios y Madre Teresa de Calcuta. Es nuestra fe, la fe de la Iglesia. Arquidiócesis de Sucre Arquidiócesis de Sucre